En estos últimos días, ha sido tendencia la noticia acerca de que la NASA envió una misión de exploración a Marte. Pero, ¿sabes qué busca la NASA con esta misión? Pues no te vayas, AstroWami te lo explicará. ¿Cómo están, astroaficionados? Nietos de Kepler, seguidores de la mejor página de astronomía. Bienvenidos a una nueva edición de Datonauta. ¡Comenzamos! Al igual que todos nosotros, la NASA ansía saber si en Marte alguna vez existió o sigue existiendo vida. Es por esto que envió al Perseverance, el cual es un rover muy parecido a su antecesor, el Curiosity. El Perseverance buscará signos de vida antigua y recolectará muestras de roca y tierra para un posible regreso a la Tierra. Es importante aclarar que la NASA no está buscando a marcianitos verdes de cabeza grande y a Marvin el marciano, o seres parecidos. El rover cuenta con un taladro que le permitirá excavar en la superficie marciana en busca de vida microbiana. Los 1050 kilogramos de Perseverance están muy bien optimizados, ya que cuenta con un brazo mecánico de 5 articulaciones de 2.1 metros de largo, 7 instrumentos científicos, 23 cámaras y 2 micrófonos, permitiéndonos tener ojos y oídos en el planeta. Estos instrumentos científicos son Un espectrómetro de fluorescencia de rayos X para determinar la composición de la superficie de Marte Un georadar que utilizará para explorar bajo tierra y conocer la geología de la zona Una estación meteorológica que proveerá información acerca de las condiciones alrededor del rover Un dispositivo que intentará producir oxígeno a partir de la atmósfera de Marte, la cual está compuesta de dióxido de carbono También un instrumento que puede detectar compuestos orgánicos presentes en rocas y regolito Un sistema de cámaras capaces de realizar zoom y tomar imágenes panorámicas o espectroscópicas Un generador de imágenes de radar que penetra en el suelo y proporcionará una resolución a escala de centímetros de la estructura del subsuelo Y un helicóptero explorador que ayudará al rover a encontrar posibles lugares para estudiar Además, cuenta con un generador termoeléctrico de radioisótopos de dióxido de plutonio Y dos baterías recargables de guiones de litio, los cuales le proveerán de la energía suficiente durante toda su misión Todo esto suena demasiado interesante, ¿no lo crees? Lamentablemente, tendremos que esperar hasta el 18 de febrero de 2021 El cual es la fecha de aproximada de aterrizaje del Perseverance en el cráter Gézero El cual se cree que fue un lago Esta misión nos llena de curiosidad y ansiamos saber todo lo que descubrirá el Perseverance Durante los más de dos años que durará su exploración por nuestro planeta vecino El planeta rojo Marte Somos Astrohuami De la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Adiós!